Víctor Borba Ferreira Gómez, más conocido como Rivaldo, es un ex futbolista brasileño que fue considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo entre finales de los años 90 y principios de los años 2000. Con la selección brasileña ganó la Copa América de 1999 y la Copa Mundial de Corea-Japón del 2002. En 1999 obtuvo el premio RSS al mejor futbolista del año, Balón de Oro de Europa y el premio FIFA World Player como jugador del FC Barcelona, pero de esto hablaré más adelante. Rivaldo es nacido en el estado de Pernambuco, ahí vivió durante su infancia en las favelas del puerto de Recife. La pobreza en la que vivía quedó reflejada en su físico, sufrió malnutrición y la pérdida de varios dientes. Su padre Romildo falleció en un accidente de tráfico en 1989. Rivaldo comenzó su carrera a los 16 años cuando fichó por el paulistano en 1989. Sin embargo, los técnicos del equipo pernambucano pensaron que era demasiado débil para el fútbol profesional debido a su físico endeble. En 1991 fichó por el Santa Cruz de la Serie B. Un año más tarde se mudó a Sao Paulo para jugar en el Moji Meeting Sportship Club, anotando 13 goles en 31 partidos. Sus buenas actuaciones en el campeonato regional no pasaron desapercibidas para los grandes clubes de Brasil. Y en 1993 Rivaldo llegó al Corinthians en calidad de cedido. Con el timado debutó en la Serie A de su país y realizó 11 tantos en 21 encuentros. El conjunto presidido por Alberto Dualip se planteó adquirir al jugador en propiedad. Pero finalmente fue el Palmeiras quien selló su fichaje por 2.4 millones de reales, moneda brasileña. Rivaldo llegó a Palmeiras en 1994, hizo muy buenas actuaciones y eso lo llevó al Deportivo de la Coruña dos años después. El Deportivo de la Coruña le fichó por 2.4 millones de euros, dando así su salto a Europa. En 1993 contrajo matrimonio con su actual pareja Rosa, con la que tiene 5 hijos. Rivaldiño, el único nacido en Brasil. Tamaris, nacida en La Coruña. Los gemelos Rebeca y Joao Víctor. E Isaac, estos tres nacieron en Atenas. El 31 de agosto, en su debut como culé en la primera jornada de la Liga, realizó un doblete en la victoria de su equipo ante la Real Sociedad por 3 a 0. En su primera temporada en el Barcelona anotó 19 tantos en 34 partidos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la temporada, en la que el equipo azulgrana consiguió el doblete de la Liga y la Copa del Rey. En 1999, el equipo volvió a ganar la Liga, en la que Rivaldiño anotó 24 goles. Ese mismo año, Rivaldiño fue galardonado con el Balón de Oro y el FIFA World Player. Rivaldiño jugaba en las posiciones de delantero o media punta. Era un futbolista zurdo dotado de una técnica exquisita, gran habilidad en el regate, potente remate y una gran facilidad goleadora. A pesar de retirarse profesionalmente en el 2013, regresó a las canchas para poder ayudar deportivamente al equipo del que es propietario, el Moji Meeting Sports Club, debido a los malos resultados. Se retiró definitivamente en el año 2015. Fue un especialista en el lanzamiento de faltas y penaltis. Su infinidad de recursos como la Rabona o la Chilena lo convirtieron en un jugador imprevisible. Rivaldiño debutó con la selección brasilera el 16 de diciembre del año 1993 en Guadalajara ante México. Anotó el único gol del encuentro en el minuto 18 de la primera parte. Y en 1996 fue seleccionado como uno de los tres jugadores mayores de 23 años para representar a Brasil en los Juegos Olímpicos de Atlanta. El combinado brasileño tenía en sus filas a jugadores de la talla de Dida, Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos, por lo que eran los claros favoritos para conseguir el oro. Tras sufrir una inesperada derrota ante Japón en el primer partido, la canarinha avanzó hasta semifinales donde fue eliminada por Nigeria, con gol de oro en la prórroga después de ir ganando 1 por 3, a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario. Brasil consiguió el bronce tras imponerse a Portugal 5 por 0. Rivaldiño fue uno de los señalados por la derrota ante el conjunto africano y estuvo más de un año sin ir con la selección perdiéndose a la Copa América del año 97. Su regreso a la selección absoluta tuvo lugar en Salvador el 10 de septiembre del año 97, ante Ecuador, disputando 70 minutos en la victoria de Brasil 4 por 2. Ese mismo año fue incluido en la lista de Mario Sagallo para la Copa Confederaciones celebrada en Arabia Saudí en el mes de diciembre. Rivaldiño participó en los dos primeros encuentros de la fase de grupos ante la selección anfitriona y Australia. Brasil se proclamó campeón del torneo derrotando al equipo australiano por 6 a 0 en la final. Tras ser el segundo máximo goleador de la liga anotando 19 tantos con el FC Barcelona en la temporada del 97-98, fue convocado para la Copa Mundial de Francia de 1998. Anotó un total de 3 goles, 1 a Marruecos en el segundo partido y 2 en cuartos de final contra Dinamarca. También fue decisivo en la tanda de penaltis en semifinales ante los Países Bajos, donde transformó el segundo de los lanzamientos que le dieron al pase a la final de su equipo Brasil. En la Copa Mundial de Fútbol del 2002, Rivaldo formó junto con Ronaldo y Ronaldinho un trío de ataque conocido como las 3 R's. Brasil quedó encuadrada en el grupo C con China, Turquía y Costa Rica. Se estrenó como goleador en el primer partido del torneo en la victoria 2x1 frente a los turcos, con un lanzamiento de penalti. En ese partido fue protagonista de una polémica acción en los compases finales del encuentro. Debido a que mientras Rivaldo esperaba en la esquina para sacar de corne, recibió un balonazo en la pierna por parte del defensa turco. Y Rivaldo se tiró al suelo llevándose las manos a la cara, haciendo que el árbitro expulsase al defensa turco por la segunda amarilla y poniendo fin al partido. Posteriormente fue por la FIFA multado con 11.670 francos suizos. Volvió a marcar en los siguientes encuentros ante China y Costa Rica. Frente a Bélgica en octavos de final, abrió el marcador del partido que finalizó 2x0 a favor de la canarinha. Consiguió anotar por quinto partido consecutivo en los cuartos de final ante Inglaterra. Tras eliminar a Turquía en semifinales, Brasil derrotó a Alemania en la final por dos goles a cero, en donde Alemania tenía el trío de los tres Oliver. Oliver Kahn, Oliver Bihorf y Oliver Neville, ambos obra de Ronaldo. Tanto Rivaldo como Ronaldo y Ronaldinho fueron incluidos en el equipo de las estrellas del mundial. Su último partido con la selección brasileña fue el 19 de noviembre del año 2003 ante Uruguay. De ahí en adelante, Carlos Alberto Ferreira no lo convocó más, lo cual hizo que Rivaldo perdiera su oportunidad de representar a Brasil en el mundial de Alemania del 2006. El 18 de noviembre del año 2010 regresa al Mogi Mirin con 38 años, club del que además es presidente. El 23 de enero del año 2011 ficha como jugador por el Sao Paulo. Y en diciembre de ese año, el club anunció que prescindía de los servicios de Rivaldo. Y a pesar de ello, el jugador afirmó que no tenía intenciones de retirarse. El 22 de enero del año 2014, a sus 41 años, Rivaldo volvió a las canchas para defender al club Mogi Mirin durante la segunda fecha del campeonato del estado de Sao Paulo. Y el 20 de febrero cumplió con su deseo de jugar con su hijo Rivaldiño de 18 años en un partido del campeonato paulista. Casi un mes después de dicho encuentro, el 15 de marzo, Rivaldo anunció en su cuenta de Instagram que se retiraba de la práctica del fútbol. Sin embargo, el 22 de junio del 2015, Rivaldo decide jugar al fútbol a la edad de 43 años. Y después de haber colgado las botas y en julio del 2015, anotó de penal para Mogi Mirin, sports y club, partido en el que su hijo Rivaldiño también marcó. El zurdo anunció su retiro del deporte que le dio todo. El 16 de agosto del 2015, su última función fue de manera definitiva. Rivaldo junto a Ronaldo y Ronaldinho formaron parte de uno de los tres mejores ataques de la historia del Brasil. El hecho de que uno de estos tres monstruos del fútbol estuviese en cancha, hacía que su equipo se volviera favorito. Ahora imaginen tenerlo a los tres juntos, por eso es que era imposible que Brasil no ganara su mundial con ellos. Así que habiendo visto la historia de esta leyenda brasileña, déjanos en los comentarios que te pareció la trayectoria de este gran futbolista. ¿Pudiste disfrutar de sus golazos? Déjanoslo saber en los comentarios.